Quiero la de Marmelo, la única que quiero wey Ay, pero dejo a los culeros te gustan a ti wey Ese Marmelo wey, es que está bacán Ese wey no tiene nada de bueno wey O la Galaxy, tú no utilizas la Galaxy wey No, no la tengo wey, ¿y tú? Vamos a tener que ganar la partida wey, porque esta vieja es carrillera ¿Dónde vamos wey? Bueno, esperes, nos invitará a... para que pueda jugar No quiere jugar a ese puto, me viste y dices Está vacilando, aquí ya está distante luego Yo tengo dosis, es cuando está más caro, porque está más caro ¿Qué pasa? Ah, tú con un pavo se volvió el loco ¿Dónde caemos? El hija no te da muchacha, fue una empresa Aquí wey Siempre solo quería ayudarla ¿El cerro? Sí, wey Sí, wey ¿Quieres traerles a los dos? Entonces controlate Si tenemos que sacrificarnos por ellos, lo vamos a hacer Me dio su whatsapp todo y estamos conversando también ¡Ay, maleta! Con maleta no juega, deja Esta es la guía, a ver Se llama! Amos ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? La guía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. no, vamos a decir que hambre no, vamos a decir, ¡hi! ¡hi! eso es tanto yo no estoy aprendo ¿cómo haré el ordo con sucesión? Oh, she's walking. Oh, she's walking. ¿Te gustó esas kills que hice, Carlos? No. ¿Qué es ese mapa? Carlos, ¿te gustó las kills que hice? ¿Aquí hay una franco tirador? Ah, no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Agarraste el mapa, güey? No. ¿Lo diéramos, güey? ¿Puedes llevarme en ahí, güey? Ya tengo cuatro, güey. Llévate dos más, pues, güey. ¿Eres un pedido autodiscusión? ¿A la congregación para el punto de río? ¿A la congregación para el punto de río? ¿O no? Vamos, güey. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el pedido autodiscusión? Es de ahí. ¿Hay gente abajo? ¿Querés pelear? Vamos a pelear. Vamos a pelear, güey. ¿Quién está? ¿Quién está? Sí. ¿Quién está? Hay una llama allá, perra. Ya fue el amigo por la llama. ¿Quién está en la llama? 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 se ve como una bomba fue ahí le pegue ese 180 y ya estaba muerto ese wey que no me guste esta rama están viendo a Christopher no me gustan esperadme wey que te va a hacerlo 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 vamos a ir por el drone si wey mira esta construcción wey aquí no estoy aprendiendo otro drone va a caer por ahí mismo si wey si wey ese es 150 hay un mapa de tesoro eh yo solo por la escopeta izquierda vamos por el mapa por el otro drone si ahí va a estar el mapa de tesoro también si 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 No estamos aliando la zona No hay nada Tengo lanzadera Me ponen el copete y la encarga Me coge rápido No mames wey, tuvimos que ir hasta el fin del mundo No salió el copete No mames wey Ya viste por que el niño se mira asi, todo jeroza Que va de nosotros la gente Salgamos de allá arriba los agarramos wey Cuidado arriba Solo la vena y sus muestras O al otro lado va a otro grupo Y su mamá Mamá Aquí mamá, aquí estoy Ven, ven Están peleando, están peleando acá Acá viene otro mamá Deja que te fueras No voy a dejarte con el bucho mamá Excelente No voy a dejarte con el bucho mamá No 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 te metas wey No te metas wey, no te metas Viene a la tormenta Bueno, bueno, vamos al otro lado Donde estábamos No te metas wey 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 Uh No Ni verga loco Y le pegué las escopetas y nada Están muy perdidos, no? Están muy perdidos, no? Están muy perdidos, no? Ay ¿Ah? Ahí va la bola ¡Ah! Teníamos que atacar a esos culeros, no? Pensé aquí te enaptearon, bá ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.